Ok, yo sé que todos quieren decir muchas cosas, y créanme que yo también, pero vamos por partes, por favor. One Piece trae el clímax de esta parte del arco de Wano, y lo hacemos con un gran espectáculo. Este episodio fue dirigido por nada más ni nada menos que por Yasunori Koyama. Koyama es un experto en episodios de acción, el cual siempre nos ha entregado storyboards sólidos y a un nivel bastante elevado, siempre jugando con técnicas bastante atrevidas y que realmente logra darle esa sensación de acción y desenfreno a sus episodios. Él fue el encargado de entregar algunos de los mejores episodios de la batalla de Luffy contra Katakuri. Es sin duda una de las mejores selecciones para este episodio con tanta acción, y se nota que Toei se preocupó de dejar a su mejor staff para esta situación. No obstante, en la dirección de animación tenemos al viejo y fiel Masahiro Shimanuki, un hombre que es bastante polémico, pues solía ser un legendario animador en los 80s y 90s, pero el tiempo le ha jugado en contra y como resultado, es hoy en día uno de los directores de animación que más quieren evitar los fans. Aún así, cabe destacar que es un excelente animador, y la razón por la cual lo vemos en un episodio de acción como este, es porque a pesar de ser alguien de su edad, trabaja bastante rápido. Con altas expectativas, veamos qué tiene para nosotros el episodio 913 de One Piece. Este episodio adapta las tres últimas páginas del capítulo 922, titulado Gobernador General de los Piratas Bestia, Kaido, y 10 páginas del capítulo 923, titulado El Emperador Kaido vs Luffy. Considerando que ambos títulos tienen el nombre de este emperador, está más que claro en qué se centrará esta entrega. El episodio comienza con tomas que demuestran las consecuencias del feroz ataque de Kaido en la montaña, dándonos una demostración más de cómo los seres inferiores ven tan alto poder. Luego de eso, un Luffy furioso no resiste lo que acaba de ver, y entra en su segunda marcha para desaparecer en un segundo. Una diferencia pequeña es que en la versión del manga, Lo no se daba cuenta cuando Luffy desaparecía, a causa de haber tenido sus ojos pendientes en la explosión. Pero en el anime, Luffy se tomó su tiempo para transformarse, en una escena con bastantes efectos geniales, y que demostró muy bien la ira que Luffy sentía al ver a sus compañeros hechos polvo por Charizard. Seguido de eso, tenemos una secuencia bastante interesante y que me gustaría comentar. En el manga, Oda exageró un poco con la velocidad de los eventos, pues justo después de ese momento, exactamente una viñeta después, Luffy ya estaba en el aire listo para hacer su ataque. El anime se dio el tiempo de mostrar cómo Luffy llegó a ese punto tan alto, y cómo preparó su ataque. Esta es una de las extensiones efectivas de parte del anime, ya que no arruina la continuidad y no hace que el ritmo se sienta lento de ninguna manera. Pero es de un segundo a otro cuando la animación simplemente avanza al siguiente nivel, pues tenemos la leve participación de Shuhei Nishitani, quien luego de animar a un Luffy que furioso viaja por los techos de los edificios, nos da paso al corte animado por un animador de occidente conocido como Sausalot, quien nos entregó lo que es quizás la mejor transformación a Gear 3rd que hayamos visto jamás. Con una fluidez de movimiento que nos demuestra por qué decidieron invitar a este animador a participar en este episodio. Por si no lo sabían, esta es primera vez en 20 años que One Piece abre sus puertas a animadores que son conocidos como WebGen. Son artistas que se hicieron conocidos gracias a su trabajo mayormente compartido en redes sociales, y muchos, incluso sin estudios en el tema, han desarrollado habilidades increíbles. Esta es una excelente noticia, pues nos abre muchas posibilidades para que en el futuro, podamos disfrutar de muchos más fragmentos de calidad en el anime de One Piece. Toei siempre había sido demasiado conservador en este sentido, y nunca había trabajado con artistas digitales. Hasta el día de hoy, se seguía trabajando siempre con papel y lápiz. Pero ahora estamos viviendo un momento histórico en el cual el anime simplemente pasará a otro nivel. Les aseguro que esta es una muy buena noticia. Pero justo luego de esto, nos encontramos con la más ridícula, fantástica, explosiva, atómica, demencial, frenética sorpresa. Ya que el hecho de que Luffy golpee a Kaido, es menos importante que la manera en la que fue golpeado. Pues a manos de un legendario Katsumi Ishizuka, tenemos esta puta obra maestra de fragmento, en el cual después de unos increíbles frames de impacto, nos da paso al más potente ataque que hayamos visto hasta ahora. Y Ishizuka es un animador espectacular, que ha estado detrás de los mejores momentos y los más importantes a través de toda la obra. Pero me atrevería a decir que con esta escena simplemente se sobrepasó a sí mismo. Las líneas de acción que se deformaron hasta un punto ridículamente alto, demostraron el peso de ese puño de la mejor manera posible, haciendo que mientras más potencia tenga el golpe, más se deforme la imagen de Kaido y Luffy debido al poder de este. Simplemente no hay palabras para describir lo genial que fue esta escena, gracias a este espectacular animador. Pues no feliz con eso. También se dio el trabajo de animar una descomunal destrucción de escenario, que solamente sirvió para que todos quedemos aún más con la boca abierta. Simplemente una maravilla, hecha por uno de los mejores animadores de todos los tiempos. Pero justo después de esto, pasamos a uno de los puntos débiles del episodio, que consistía en una pequeña charla entre nuestra querida waifu y Kinemon. Este agregado del anime es bastante inofensivo y corto, así que realmente no afecta tanto el ritmo del episodio. Pero hablaremos de esto un poco más adelante. Luego de esto tenemos la escena de Speed casi inconsciente y su conversación con Luffy. Sobre esta parte también me gustaría destacar algunos detalles, pues a diferencia de lo ocurrido con Cosette en el anime hace un tiempo, Akano se vaciló para mostrar violencia en el caso de Speed y Tama, dejando casi nada de sangre para la imaginación, incluso en el caso de esta última. Igualmente el flashback de lo ocurrido cuando se cruzaron con Kaido fue bastante más claro y mejor narrado en el anime. De todas maneras, me gustaría decir que no me gustó cómo hicieron que Speed se resistiera con algo tan simple como apuntar a Kaido con su arma contra su hiper rayo. Mal, Speed, así no se hace. Tama debía ser protegida. Luffy, furioso por lo ocurrido, ignora las advertencias de Law y decide suicidarse, pues reta a Kaido directamente a una batalla, a lo que este dragón responde amablemente con un rayo que termina destruyendo otra parte de la ciudad. Justamente acá es donde tenemos el invitado más esperado por todos, pues Baji JD, un animador de nacionalidad china que últimamente ha estado entre los más aclamados por la comunidad, se hace presente en este corte maravilloso, con una fluidez digna de su reputación y un movimiento más que genial. Es un animador tan excepcional, que incluso dejaron sus dibujos sin aplicar ninguna corrección, donde pudimos ver su trazo bastante artesanal y un Luffy con una cara mucho más madura, muy parecida a lo que veíamos antes del timeskip. Seguido de este choque de ataques, Luffy cae sin perder ni un tiempo y de inmediato activa su segunda marcha de manera muy estilosa, este animador se despide con esta escena ridículamente buena, en la cual no le importó que haya un equipo que pueda dibujar los fondos por él, ya que él mismo se encargó de dibujar las casas y construcciones, en este corte con una hermosa animación de fondos. El episodio termina con una sorpresa para muchos, Luffy dándole una ráfaga de poderosos ataques a Kaido, haciendo tambalear al dragón al cual nadie se atrevió a hablar un poco antes, dándole una serie de golpes que como mínimo tuvieron que haberle dolido mucho. No es el mejor momento para terminar el episodio, pero al menos cumplen dándonos una dosis de lo que nos prometieron la semana pasada, y quitándonos la sed de ver a Luffy darle unos golpes certeros a un Yonko, aunque esto signifique arruinar el plan que el pobre de Loh venía planeando hace ya tantos años. Hablemos un poco de la adaptación de este episodio, si bien esta entrega solamente adaptó 13 páginas, el ritmo no se sintió lento, en especial durante la segunda mitad, y esto es claramente gracias a la excelente animación y dirección, que hicieron que en ningún momento dejen de pasar eventos bastante desenfrenados. Es entendible que haya quejas sobre la primera parte de esta entrega, pues aparte de las reacciones de los personajes, lo único que realmente aporta al avance de la trama vendría siendo el ataque de Luffy a Kaido, el cual estuvo genial. También entiendo que hubo bastantes comentarios relacionados a como Luffy pudo, entre comillas, bloquear ataques de Kaido, pero esto no es así. Lo más que hizo Luffy fue usar toda su fuerza defensiva para evitar que los ataques de este dragón lo acaben en un segundo, y realmente los resultados siempre fueron horribles, y Luffy salía volando perdiendo en este choque de ataques. En ningún momento se vio a Luffy detener por completo el ataque de Kaido, de hecho, ni siquiera en su choque de golpes más potentes, Kaido se movió siquiera un centímetro de su posición inicial. Aparte de eso debemos considerar que Kaido estaba ebrio, por lo que su fuerza y su actuar perfectamente podrían verse afectados por su condición. Además, a nadie impresionaría si Luffy lo hubiese podido dar uno o dos golpes de más, cuando al final del día terminó dándole cientos de estos. Mantengo mi postura sobre estos eventos y declaro que Kaido no fue nerfeado en esta batalla para nada, haciéndola bastante disfrutable y dinámica, y por supuesto, manteniendo la diferencia de poder entre estos dos personajes. Si bien el director de turno, Yasunori Koyama, no fue tan experimental como en sus otras entregas, su dirección y storyboard fueron realmente efectivos, con movimientos de cámara dinámicos que demostraron por qué este director tiene su nombre en tan alto. Los ángulos usados para demostrar profundidad y tamaño de los personajes también fue muy bueno. Koyama es un director que no teme a usar técnicas que otros directores simplemente evitarían, como hacer transiciones ambiciosas o el uso de fuertes colores y trucos de la mano del equipo de ilustración digital. Las escenas de acción son su especialidad, todas cuentan con un dinamismo que hace que nunca dejen de ocurrir eventos rápidos. El punto débil del episodio fue sin duda el agregado de Okiku y Kinemon en la montaña, el cual fue bastante anticlimático a pesar de que se le quiso agregar dramatismo a la situación. En general, la dirección fue desenfrenada y variada, por lo que Koyama sigue manteniendo su puesto como uno de los mejores directores para episodios de acción. Lamentablemente lo mismo no puede ser dicho de Shimanuki, cuyas correcciones fueron casi nulas o tan deformes como siempre. Lo he dicho antes y lo seguiré diciendo. No me gusta Shimanuki y no creo que siga siendo alguien apto para este puesto, pues su dibujo lamentablemente ya no está a la altura. Pero ya saben cómo funciona todo en Japón, son bastante tradicionalistas y muy respetuosos con el adulto mayor. Afortunadamente en la segunda mitad tuvimos la participación de Hirotaka Ito en las correcciones, el cual junto con su famosa nariz hacia abajo, ayudó a que la segunda mitad tenga la consistencia que merecía, así como también fue el encargado de animar la excelente serie de golpes al final del episodio. En resumen, este fue un episodio sin duda sólido y de aquellos que quedarán en la historia. Se queda junto con otros cuantos dentro del grupo de los episodios mejor animados de todo One Piece. Y según sabemos, la próxima semana tendremos aún más de lo mismo, con una entrega de calidad de animación altísima y probablemente la conclusión de esta ferviente batalla. Por mi parte, yo ya estoy rezando por Luffy. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario. Y siendo un episodio que fue tan cuidado artísticamente y a la vez algo polémico, realmente me gustaría saber qué tienes que decir acerca de él. Ustedes saben que siempre leo todos los comentarios, así que dejan uno abajo y veamos qué tal. Sin nada más que decir, muchas gracias nuevamente por ver el video. Yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau! Si quieres apoyar al canal y a esta saga de videos, recuerda que puedes hacer una donación voluntaria en mi página de Patreon. Puedes acceder haciendo clic en el icono que se muestra en este momento en pantalla. ¡Muchas gracias a todos!